Jaquemateal Intimidad El día en que Adán y Eva se comieron la manzana prohibida en el paraíso terrenal, no sólo cometieron un pecado, el pecado original, sino que descubrieron que sus cuerpos estaban totalmente desnudos. Ante este hecho tomaron unas hojas de parra y se cubrieron sus partes íntimas. El uso de las hojas de parra marca, para mí, metafóricamente, el nacimiento del sentido de la intimidad, el derecho a cubrir el cuerpo, a preservarlo como algo propio, exclusivo, de acuerdo a la visión que se tenga de la vida. La historia universal da cuenta que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental del ser humano. Para garantizar este derecho a la intimidad, se han expedido leyes y códigos que prohíben que espías, bolleristas, curiosos o impertinentes, busquen invadir un espacio exclusivo. Pornografía en forma permanente ha buscado violar este derecho para comercializar con el cuerpo humano, sobre todo con el cuerpo de la mujer. La pornografía ha metido sus dientes afilados, especialmente con el auge tecnológico, en la intimidad amorosa del hombre y de la mujer, en la relación carnal de pareja, para difundirlo con fines comerciales. La pornografía, desde luego, ha sido y es condenada universalmente. Otro hecho de la pérdida de la privacidad es la incapacidad para evitar que otros controlen la información que puede afectarnos al momento de buscar un trabajo, por ejemplo, sacar una cédula profesional, obtener un préstamo o ser víctima de la usurpación de identidad. No podemos evitar la recolección y circulación de información. No sabemos quién tiene la información ni qué harán con esa información. Por exacta, completa que sea la información, si caen manos incorrectas, podría perjudicarnos. Mucha información la ofrecemos nosotros mismos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes muchas veces irresponsablemente suben fotografías, suben información que pueden ir contra ellos mismos al caer en manos de gente sin escrúpulos. También el miedo ha hecho que la sociedad ejerza más controles, que finalmente van en contra de la intimidad de los ciudadanos. Estos hechos los conocemos. Sin embargo, en el siglo XXI que vivimos, está en marcha el acoso sexual, la pornografía, la trata real o visual de la mujer. Lo más grave es que el acoso empieza con las adolescentes e incluso con las niñas. La última noticia que me ha causado una auténtica alarma voy a exponerla a continuación. Los medios de comunicación han informado que la gigantesca empresa Berison que distribuye el multiservicio de cable con tecnología de punta en los Estados Unidos busca patentar algo insólito y despreciable, no solo condenable. Berison aspira a espiar a sus suscriptores, o sea, a mirar lo que hacen los usuarios ante la televisión mientras miran un programa en la tele. O sea, la tele es, al mismo tiempo, una caja de imágenes y una cámara que transmite en directo lo que hacen los televidentes. Imaginemos la escena. Una pareja de jóvenes está en el sofá mirando una película ofrecida a la carta por Berison. Mientras ven la película, se abrazan, se besan, empiezan a acariciarse en pleno ejercicio de su derecho a la intimidad. Berison, entonces, sobre la marcha, procesa lo que sucede y hace un corte de la película para transmitir de inmediato una serie de anuncios que imantan, que atraen a la pareja. Vacaciones en la playa, uso de moteles, uso de preservativos y otros productos que ofrecen determinadas empresas. Berison no solo invade la intimidad con la tecnología avanzada, sino que en un auténtico bombardeo comercial, puramente alienante, le sirve a la pareja una serie de opciones que no ha solicitado. La prensa informa que Berison busca incluso detectar el estado de ánimo de las personas para ofertar servicios de inmediato, con un afán comercial más invasivo que un cáncer terminal. Este espionaje tecnológico nos hace pensar que la intimidad, un derecho humano absoluto, está agonizando. La recreación y el entretenimiento en manos del mercado inescrupuloso hacen de sepultureros. La psicología enseña que la intimidad es un pilar de la armonía personal. Un ser humano en exhibición es un ser humano en extinción. ¡Gracias!